¡Ajá! ¡Y una vez más un copa sacra! ¡Saludo a todos los lecheros! En la mañana temprano, si oye el lechero que grita ¡La lechera! Salen todas las vecinas Y le dicen pare ahorita Una chava lechero Te reclama con esmero Ya tengo días que me salen En la leche muchos pelos No se agüite señorita Ahorita la recompenso Al otro chorro bueno Por los condenados pelos ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Con los pelos! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Con los pelos! ¡Otro chorro! ¡Otro chorro! ¡Con los pelos! ¡Tenga más! ¡Tenga más! ¡Con los pelos! ¡Con los pelos! ¡Con los pelos! ¡Con los pelos! ¡El Sacra! ¡El Sacra! ¡Claro! En la mañana temprano Si oye el lechero que grita Salen todas las vecinas Salen todas las vecinas Y le dicen pare ahorita Una chava lechero Le reclama con esmero Ya tengo días que me salen En la leche muchos pelos No se agüite señorita Ahorita la recompenso Al otro chorro bueno Por los condenados pelos ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Con los pelos! ¡Quiere más! ¡Quiere más! ¡Con los pelos! ¡Otro chorro! ¡Otro chorro! ¡Con los pelos! ¡Tenga más! ¡Tenga más! ¡Con los pelos! ¡Mira! ¡Está claro que le salió mi mamá! ¡Qué pedrito! ¡Claro!